¿Se acuerdan? Ese hombre que tú ves ahí Te parece tan galante Tan atento y arrogante Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Te aparenta ser divino Tan amable y efusivo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido engreído Egoísta y caprichoso Un payaso manidoso Inconsciente y presumido Falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos, sin razones ni motivos Como el viento impetuoso Un payaso maridoso Inconsciente y presumido Insoportable como digo Insufrible como amor Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan amable Cariñoso y agradable Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan seguro De pisar viento el mundo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido engreído Egoísta y caprichoso Un payaso manidoso Inconsciente y presumido Inconsciente y presumido Falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos, sin razones ni motivos Como el viento impetuoso Un payaso maridoso Inconsciente y presumido Que su abortable como amigo Inconsciente y presumido Insufrible como amor Música Venga, aquí ¡Ajue, a jubilar! 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 Música ¡Aplausos! ¡Aplausos!